En este vídeo les muestro el review en ruta de la G310 GS versión 2023, una moto de 34 caballos, 28 Nm super económica, muy buena, buenas prestaciones vean el review y continuamos hola cómo están, tanto tiempo sin publicar un vídeo desde moto como se darán cuenta estamos haciendo un review esta vez a la BNB G310 GS versión 2023 no es moto mía, es moto prestada gracias a la gente de BNB paso al comercial y la idea es comentarles cómo está esta moto qué tal son las sensaciones bueno les cuento que parece que les conté ya que no tengo la BNB perdón, la KTM 390 entonces he estado viendo varias posibilidades de cambiar de moto me he paseado por la Twister 250 de Honda por la Yamaha FZ25 pero que tiene 5 marchas y también una moto que ya había tenido en su primera generación cuando salieron las G310 R de hecho esa era la moto que me tincaba de BMW como lo conocen en otras partes pero he estado viendo la GS me conseguía esta unidad de prueba que me la prestaron con 11 kilómetros entonces está muy muy nueva esta moto tiene 72 kilómetros qué decir, la moto me gustó al principio obviamente como estaba muy muy nueva me pareció que no, no es que me pareció obviamente costaba mucho pasar el cambio me sentí muy extraño porque la KTM, la Duque 200 era una moto cortita no sé si se verá en la cámara la distancia que hay acá a ver si lo puedo hacer sin chocar adelante se ve más una moto más larga o sea, se ve más moto hacia adelante y como del 2018 que no manejaba una grande que tenía la, perdón, 2018-2021, perdón que tenía la 700 la BMW F700GS que es muy rica moto bueno, me conseguí esta porque la R si bien creo que ha cambiado el motor ahora vienen con acelerador electrónico en braille antirebote manilla ajustable no sé si se alcanza a apreciar ahora estoy tratando de enfocar la cámara para que la vean y el aspecto por fuera el foco, LED, los señalizadores LED es muy muy bacán no quise probar la R y quise probar la GS además que creo que me fui a quedar con la GS porque es una moto que permite viajar tiene su parrilla un pequeño parabrisas que como estamos en verano aquí en Chile a pesar que toda la gente dice que no cubre nada pero ayer llevándola hacia mi casa como de autopista sentí que claro no te cubre el viento que te llega en el casco pero viento en el pecho no se siente yo también no soy muy grande mide un metro setenta y tres entonces para mí la la moto está perfecta en la altura de hecho esta alta la encontré en un principio viniendo de la KTM Duque como que había perdido la costumbre de andar en moto un poquito más alta ¿qué les puedo decir de esta moto? andándola un poco la moto es muy rica la suspensión eso era de hecho la pedí porque eso me iba a determinar entre esta o la R había escuchado que la suspensión de esta moto era demasiado blanda en carretera que al frenar se iba mucho de punta no he tenido esos problemas lo que sigue en carretera cuando hay curva y hay un poco de bache se siente mucho que la moto hace esto ¿ya? aquí viene una persona con paja para los caballos voy a tratar de avanzar este camino estamos ahora en Quillota vamos hacia Olmue a ver si les voy a les voy a ir mostrando esto en tramos pero este va a ser el el pequeño review on board de esta moto como muchos sabrán bueno esto ya lo sé hace rato tiene 313 centímetros cúbicos 34 HP de potencia 28 Nm de torque a las 7.000 o a 7.250 creo que esta 7.500 no sé y esta versión está pensando con todos sus líquidos creo que 170 kilos ¿ya? hasta el momento la moto me ha parecido muy rica claro que obviamente ayer cuando la retiré la BMW y aquí lo voy a contar mis sensaciones la sentí una moto muy larga de estanque hacia adelante lo otro no le podía encontrar el neutro pero ahora ya después de los 30 kilómetros de haberla andado la moto ya no hay problema va a encontrarle el neutro la manilla del embrague la tengo ajustada en una posición no sé si a veces el embrague anti rebote el que actúa o la que la manilla está hay que ajustarla un poco más que sentía como que estaba un poco suelta como que se soltaba de repente pero nada ya no pasa eso la ajusté fíjense acá no voy a ni siquiera frenar es súper rica la moto para viajar yo encuentro que esta moto para viajar está muy buena en rodaje se le puede andarse a 100 kilómetros por hora la KTM la Duque 200 en el último video que vieron de ella creo que le saqué máximo 121 tenía 1800 kilómetros entonces como decía en ese video no es que quisiera andar tan rápido pero la moto le costaba llegar a los 100 esta moto no es muy rica tiene refrigeración líquida la posición es muy cómoda espero que se enfoque el manillar ahí es una moto ágil liviana no pesa nada estamos hablando de moto alta relativamente alta digamos doble propósito esta moto está pero perfecta aquí me caí en la primera moto en realidad no me caí en esta curva cuando tuve una moto dos tiempos más bien choqué con una camioneta digamos digamos la verdad bueno este camino es va hacia la escuela de caballería en Quillota vamos en segundo en segunda a 3000 revoluciones y la moto va muy bien en cuanto a que vibra a las 6000 revoluciones yo creo que un poquito más obviamente ya se siente que vibra es una monocilíndrica vibra menos que la G310R que tuve pero no vibra menos que la KTM Duke 200 NG maneje una 390 una vez pero la maneje una Duque 390 pero la maneje muy poco entonces no podría decir que tanto vibra o no vibra la Duque 390 pero hay que comprender que sus motores monocilíndricos iban a vibrar cuando tuve una bicilíndrica también vibraba lo otro que podría decir de esta moto y que ya es una constante en BMW habiendo comparado KTM y habiendo tenido onda es que la caja de cambio es un poquito más dura pero un poquito no es para morirse simplemente al principio ahora bueno ya está suave pero al principio sí eran durazos los cambios los primeros 20 kilómetros espero que el sol no estropee tanto la imagen y que se vea todo súper súper bien qué más les puedo decir de la moto tiene señalizadores LED creo que lo dije el foco delantero y el foco trasero son LED aún no la pruebo de noche tengo dos días para probar esta moto hoy día y mañana la moto se siente muy estable ayer quizás la sentía demasiado blanda la suspensión porque estaba parece que estaba muy acostumbrada a lo dura que se sentía la KTM ahora esta moto ahora es suave siempre ustedes van a decir sí dices una cosa pero después dice todo lo contrario es que en realidad estaba en una moto muy equilibrada ahí es suave en la duque ahí habría habría sentido el salto hasta las costillas o sea hasta no sé a dónde esta es la escuela la ex escuela de caballería blindada en Quillones muy bonito vamos a pasar de pie la posición de pie me puse rodillera ando con jeans me acompaña entró en moto la posición de pie yo que soy bajo la encuentro cómoda no siento que necesite alzas de manillar una persona más alta obviamente que sí pero creo que esta moto es una persona de un metro setenta y tres metro setenta y cinco no sé si un metro setenta y ocho todavía está bien obviamente a pesar que la venden como offroad estas motos no son offroad son motos doble propósito que se pueden meter en ciertos lugares viene creo que con los Metzeler Tourance creo que esos son los neumáticos que trae acá no hay dónde pararse me voy a detener un poco más adelante y les muestro cómo se ve la moto bueno aquí les voy a mostrar la de la G3DR GS perdón ahí se puede ver la moto estamos en San Pedro ahora este es un poblado un pueblo que pertenece a la comuna de Quijota se ve bien bonita la moto esta es la G310 GS ahí se ve la moto está bien bonita esta es la versión blanca no es la versión rally me gusta la versión rally que es como con cafecito aquí en vez de azul viene con neumáticos Metzeler Tourance 150 atrás 100 días adelante como pueden ver la moto es muy 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 bonita y es pequeñita eso es lo bueno porque que al ser pequeñita es liviana no sé cómo se comportará con con viento por ejemplo en un viaje hacia Argentina que generalmente hay viento pero creo que se debe portar súper bien la suspensión es invertida ahí se puede ver está bonita la moto está bonita hay que ver que que por lo que vale no le vamos a pedir que sea una 1250 así que vamos a seguir nuestro camino y veamos que pasa el de la GS indique los 2 metros nivel de medicina revoluciones la marcha la velocidad la hora estamos acá que nos indica el trip 1 trip 2 temperatura del motor 97.3 grados celsius rango con la benzina que tenemos tenemos un rango de 300 kilómetros 299 kilómetros este es el consumo 1 consumo promedio 1 parece que es 4,6 litros cada 100 consumo en tiempo real velocidad promedio debe ser 31 kilómetros por hora fecha 25 de febrero del 2023 quizás cuando va a estar este video en internet y el setup que es para ingresar y cambiar la hora y ahí lo ponemos de nodómetro entonces vamos a ver que parta la diferencia de la KTM eso me he dado cuenta KTM uno dejaba apretada el botón una vez y creo que la Suzuki es lo mismo aprieta el botón una sola vez y ya la moto prende de una aquí hay que dejar el botón puesto hasta que prenda hasta que prenda les voy a mostrar un poquito San Pedro aquí antes había una estación de trenes cuando había tren es un poblado bien bonito pero ahí no podemos pasar al parecer porque hay una feria exactamente por eso no podemos pasar porque hay una feria nos vamos a ir por otro lado la moto rica para andar en bajas vueltas voy en segunda en este momento pasamos pasamos a primera directo nos llegamos al neutro la aceleración la aceleración es rica tiene buen torque la moto en ese sentido nada que decir yo tengo y yo tengo pares y esta gente pares y aquí hay un motociclista saludará si saluda que bueno aquí hay una prueba para suspensiones pasar la línea del tren veamos qué tal se siente esto veamos que no venga tren y pasamos y un pequeño trozo de dinero en algunas partes off road pero en realidad no es que el camino está malo simplemente super bien si alguien la quiere meter a hacer enduro o alguna cosa terrible yo creo que la moto no va a andar bien porque las suspensiones no son específicas para ese tipo de cosas pero en general la moto anda muy muy bien ahora vamos camino a Limache hoy día vamos a ir a Olmoé voy a hacer algo que no les voy a mostrar que es esta es la planta SSU donde hacían cerveza o hacen cerveza eso es lo que por lo menos mi papá siempre me contaba vamos en subida ahora sería una subida más o menos 5.000 6.000 revoluciones máximo la voy a llegar voy a llegar a esas revoluciones porque está en rodaje me la prestaron y creo que no puedo subir mucho más que eso me habían dicho 4.000 revoluciones pero 4.000 revoluciones es muy poco y cuando yo tuve la R me dijeron que podía llegar a 6.000 no siempre pero uno de a poquito la va soltando y ahora voy a 5.000 en quinta a 71 no sé si sentirán como suena el motor es muy probable que no porque el micrófono está dentro del casco me acabo de dar cuenta lo acabo de recordar así que no creo que puedan sentir en subida subió super bien en quinta no necesito bajar barco nada de eso super bien son 34 caballos 28 minutos por metro y en el estado activo hemos llegado a la comuna de Limach vamos a pasar sexta para los que no conocen esta zona se los presento esto es parte de la región de Valparaíso después de haber hecho tanta ruta y tanto video por San Felipe los Andes hubo un cambio de casa dentro de la región así que las rutas van a empezar a ser por estos lados sin perjuicio de que obviamente algún día vamos a ir a subir el paso de los libertadores de nuevo como se llama la puesta Caracole y vamos a ir a Argentina tengo una cara de ir a Argentina yo creo que ya este verano no fue si yo toco acá el falso estanque porque el estanque es de 11 litros y medio 11 litros claro se siente que vibra vibra bastante pero por lo menos el asiento no se siente en los pedalines tampoco se siente hoy me di cuenta que en los pedalines parece que no necesitan tornillos para sacar la goma para los que les gusta meterse los roads simplemente hay que sacar la goma tienen unos pinchos donde se insertan o con los cuales se insertan venía en sexta imagínense no había bajado campo ahora vamos en cuarta en Limache estamos a 36 kilómetros de Villa del Mar a 8 kilómetros de Olmue a Olmue vamos a ir a ver que encontramos de bonito este camino es bien bonito para la gente que no conoce por estos lados lo único que uno pide cuando anda con moto prestada es que no pase nada esperemos que así sea y que esté todo bien y no tengamos ningún problema ya tiene 90 kilómetros la moto ni 100 es muy poquito después de haberme desecho de la KTM producto que me cambié de casa y no tenía pensaba no tenía dónde guardarla en un principio porque iba a ir a una casa y al final terminamos arrendando otra casa como que pensaba que no quería tener más motos y ese es un tema porque ya está peligroso por una moto son capaces de matarte pero veamos qué resulta ahora claro esta moto no es mía tengo decidido comprar una para mí pero yo creo que sería unos 2 3 meses más pero aproveché por lo menos el verano para para probar esta motito que está bien rica me gustó es un tractor el motor suena más tractor que el motor de KTM lo que sí ya este motor nos suena a tarro me acuerdo cuando tuve la R la versión 2017 la primera que salió tenía un sonido a tarro y esas motos siempre decían que venían con problemas yo tuve un problema con esa moto en la bomba de agua que perdía refrigerante pero fue cambiar unos rim y la moto quedó impecable y también por eso quiero una BMW por el tema sobre todo aquí en Chile de postventa de garantía creo que por este precio un poco más y te compras una Honda CB500X o te compras una KTM 390 Adventure pero tengo un amigo con el cual hicimos una ruta y vamos seguramente a hacer una ruta a ver si me acompaña para seguir probando esta moto el Fele él tiene una Honda CB300 no sé si es R esa moto una moto naked de estilo CafeRacer y el punto es que no está teniendo repuestos con Honda aquí en Chile cuando generalmente todo decía no Honda es fácil encontrar repuesto y todo pero al parecer esa moto no sé no sé qué le pasó y no no tiene mucho repuesto por otra parte hay un tema de que yo creo que si uno se compraba una Twister y yo tuve una Honda Twister de la antigua la que era carburada si uno podría hacerle uno la mantención pero ya una moto más grande tiene otras cosas que lamentablemente hay que llevarla al taller o al concesionario y en ese sentido BMW lo trabaja muy bien y hace muy bien su trabajo así que eso por eso la decisión de de una BMW las llantas de esta moto son de no son de radios son masas son palos le llaman en algunas partes obviamente ya lo vieron esos son neumáticos tú eres la otra moto que me gustaba es la y que es mucho más barata que esta es la Royal Enfield Himalaya pero pesa un poco más y tiene menos potencia yo sé que tiene un poco más de torque pero esa moto no corre sé que es muy rica para viajes pero ¿por qué me aburrí el HTM? porque la moto se sentía que a 100 ya la estabas matando la moto algunos de los comentarios me pusieron que claro la moto estaba muy amarrada y tenía recién 1800 kilómetros entonces por eso no corría había gente que le había sacado los 140 puede ser puede ser lo que no me está gustando la moto después de un rato es que es ruidosa aquí viene una moto no sé que más sabe Ryan es más bajita que esta tiene que haber sido una Tiger que no sé que otra moto será hay una R de la antigua ya tuvieron esa moto ya llegamos al centro de primera ahora lo tengo que poner neutro ese es el tema segunda neutro ahí está son 5 para las 7 y ya no hay mucha gente parece generalmente nunca hay tanta actividad es caluroso acá sí es bonita esta moto yo quiero la que es negra como con café que se la rally nueva esa es la que quiero yo vamos a ver que resulta aunque andando en esta uno se empieza a encariñar con esta si ese es el tema vámonos al parecer la gente ya se está yendo de este lugar me acuerdo que antes que empezara la pandemia con un amigo Víctor Catalan hicimos una ruta fue el último viaje largo que hice en los 700 fuimos a Concepción y volvimos por la por caminos costeros de hecho hay videos de de esa época en el canal o sea hay videos como de 10 años atrás que no tienen que ver con moto como se llama no sé bien aquí voy a pasar pero no hay donde pararse ese es el problema que no me muere a ver si pasamos por el ladito no esta persona va a pasar o no vamos a pasar por el ladito el caballero joven joven caballero no sé no va a pasar que vamos a tener que esperar queramos o no porque tengo que esperar a la persona que está ahí parada Olmue es una zona netamente guasa se caracteriza porque hacen el festival del guaso de Olmue en el mes de enero y eso no aquí están conversando una vez cuando tenía la R me paré ahí pero ahora hay tanta gente tanta gente tanta gente que no sé si me voy a parar aquí dice no estacionar en toda la cuadra la gente se estaciona igual neutro ahí le encontré el tiro mira con 98 grados ahí se prendió el electroventilador siempre la gente muestra esto a ver vamos para el otro lado les voy a mostrar un poquito más lo que nadie muestra hacia allá iríamos hacia lo que es el parque nacional La Campana sector granizo no voy a llegar allá me comí un bache como habrá sido porque lo sentí sentí ese bache este es el sector granizo no voy a llegar por allá está el aeródromo esto es subida solo subida solo subida super bien la moto super bien la moto y ni siquiera se esforzó en el pie de monte hotel hemos hecho el año pasado el año pasado con la KTM y que nos acompañó y ahora en esta motito nuevamente por el mueble creo que es un lugar que vale la pena venir a ver tiene una onda bien especial aquí ya cambia cambia el panorama se nota seco antes esto era mucho más verde mucho más bonito lo que si me he dado cuenta es que la moto es muy económica mire para allá a la campana y para allá al cajón grande vamos a ir hacia la campana ahí ya vamos a subir ese cerro que se va allá allá arriba no se si lo alcanzan a ver esperenme ese creo que no se si ese es el roble o esa es la campana ahí siempre tenía esa confusión no se siente que le falte patencia bueno voy en cuarto pero en la cámara no se nota pero el camino es bien bien inclinado son caminos de montaña aquí llegamos aquí llegamos a una difurcación que dice granizo norte la campana vamos a ir a la campana hasta donde este va inventado porque ustedes sabrán que esto es una moto de prueba no voy a arriesgar la moto y les voy a hacer unas últimas tomitas de la moto rica la moto la BMW 310 GS creo que ya estamos aquí vamos a llegar amigos porque se nota que el camino mucho no va aunque parece que andan motos fuera aquí porque los me asustaron los perros dije estos perros me van a morder pero no pasaje landinista bueno si el caballero se corre un poquito yo paso gracias miren la altura que tenemos está pavimentado pero no vamos a ir tan arriba miren el eso ya hasta aquí llegamos no me voy a meter a la tierra voy a dejar que suba el caballero no voy a dar la vuelta yo fuera la moto mía nos la jugamos pero ni tanto no me la juego tanto rica la moto me gustó porque siento que es liviana creo que uno lo que tiene que buscar es eso motos que sean livianas muy muy livianas me voy a estacionar ahí obviamente en primera marcha ahí está la moto ahora sí que se las muestro bien con lujo de detalles una mosca tengo que devolverla no la quiero devolver con mosca es bonito este color o sea es bonito pero he tenido muchas motos blancas entonces cuando me compre la mía no quiero blanco está ese tubo de escape que muchos dicen que se puede pelar mejor no le voy a hacer nada porque capaz que sí lo pele espectacular no le voy a hacer tomas épicas ni nada de eso porque creo que ya la están viendo Chau.